hola qué tal cómo están espero se encuentren bien gracias por visitar mi canal una vez más bienvenidos a un nuevo vídeo si por casualidad llegaste a mi canal te comento que aquí encontrarás lo mejor de la moda outfits colores y diseños en tendencia además los mejores tips recetas y entretenimiento te invito a que te suscribas y activas la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo en este vídeo les voy a compartir blazer o chaquetas abiertas moda 2022 los invito a que me acompañen a disfrutar de este vídeo hasta el final así que comencemos cómo vestir y lucir siempre a la moda esta es una de las preguntas más frecuentes por las mujeres que aman lucir siempre con estilo portando prendas que le den un toque único a su look en este vídeo te hablaré de una nueva forma de portar el blazer o chaquetas abiertas partiendo de un diseño que se ha renovado para impactar aún más el look de las mujeres una de las prendas más básicas en el armario de las chicas se ha renovado para no morirse y hoy por hoy se apuesta por blazer o chaquetas abiertas totalmente fuera del corte que estábamos acostumbradas a ver dando la bienvenida a una pieza que lucirá igual de bien en chicas delgadas o talla grande con un diseño o chaqueta larga o corta este nuevo diseño en el blazer o chaquetas abiertas se vuelve mucho más formal haciendo que la imagen de las mujeres que apuesten por esta prenda luzca mucho más elegante que cualquiera por otro lado para un toque chic verás ideas de cómo combinar un blazer o chaqueta abierta con jeans o faldas para que consigas marcar tu estilo blazer o chaqueta abierta de moda larga como te he comentado esta nueva propuesta de blazer o chaquetas abiertas viene cargada de estilo y resulta que tiene una propuesta maxi justo para inspirarte a crear el mejor look super chic te propongo conocer un blazer o chaqueta abierta de moda larga que puedes combinar perfectamente con un palazzo elegante añadiendo más formalidad a tu look para un look más juvenil no hay nada mejor que elegir un blazer o chaqueta abierta en tono claro combinando a la perfección con un pantalón corte alto y un crop top en tono oscuro añadiendo a través del blazer o chaqueta abierta de moda larga un punto más chic a el outfit si quieres destacar cambia el tono de chaqueta y listo blazer o chaqueta abierta de moda para chicas talla grande esta prenda favorecerá por completo tu look pues añadirá un toque chic cubriendo tus brazos siendo esta área una de las principales a cubrir por las chicas talla L eligiendo tonos super modernos como el verde militar y el color camello o bien destacando por un estampado en rayas super coloridas para las más atrevidas y amantes por lucir super sexys el color rojo se posiciona como uno de los tonos favoritos para combinar un blazer de moda con jeans corte alto rasgados y una blusa super chic destacando así lo más cool en tu look que será ideal para un día con amigos en donde pretendes lucir perfecta esta combinación me encanta unos jeans rasgados con bellos tacones y un blazer de moda en tono rosa destacando lo más lindo en color que propone la temporada en tonos muy modernos destacando el verde militar que propone un corte largo acentuando el look mediante estas chaquetas abiertas tipo blazer de moda que destaca por tener la abertura justo a la altura de los brazos no te olvides de incluir este tipo de prendas con un vestido para añadir más formalidad el mono puede lucir increíble destacando un dúo super prendido que propone negro y blanco a través de chaquetas abiertas tipo blazer de moda con bolsas a los lados dando mayor vista a la prenda además que el corte de la chaqueta es super favorecedor así que vale la pena tener una en nuestro armario ¿Cómo combinar blazer abiertos con vestido? te aconsejo utilizar un blazer largo sobre tu vestido para darle mayor estilo a tu look por otro lado se vale elegir un look monocromático como el que estás viendo en el video y para acentuar más tu estilo no dudes en jugar un poco con los estampados si eres una chica amante por lucir super chic blazer y chaqueta larga con pantalón y por último solo para ayudarte a crear el mejor look juvenil y super casual para lucir perfecta en tu día a día combina dos prendas básicas blazer y chaqueta larga con pantalón utilizando unos jeans que vengan con toques modernos como son los detalles rasgados y el corte alto como puedes darte cuenta el blazer puede ir corto o largo para destacar el mejor look que marque preferentemente tu estilo hermosas espero que con estas ideas se inspiren para crear su propio look con estilo y lucir espectaculares este 2022 gracias por llegar hasta el final si te gustó este video te invito a que te suscribas y me regales un like hasta la próxima ¡Suscríbete!